Gloria a Dios, bendito es tu nombre Señor, santo es tu nombre. Gracias te damos bondadoso Padre Celestial, muchas gracias por este día precioso, gracias Señor por despertarnos, gracias por darnos la vida Señor, gracias por darnos los medios para entrar por estas puertas. Señor hemos venido con gozo y gratitud en nuestro corazón, hemos venido Señor creyendo que nos encontraremos contigo en este lugarcito, hemos venido para alabar y bendecir tu precioso nombre. Señor es tu gracia, tu amor y tu misericordia la que se manifiestan en nuestras vidas Señor a cada instante. Por eso estamos en este lugar bondadoso Padre, porque tú nos mueves Señor, porque tú nos guías, porque tú colocas el deseo en nuestros corazones. Tú eres quien nos despierta Señor por la mañana, tú eres quien nos da los medios para llegar a este lugar, tú eres quien nos guarda de todo mal, de todo peligro. Y aquí nos tienes Señor, contentos, gozosos a tu alrededor. Señor deseamos que saques todo lo que estorba en nosotros, todo lo que impide, todo lo que está de más. Y permítenos Padre la libertad que nuestra alma anela para poder entrar en tu presencia. Señor bendice a aquel que aún viene en camino, guárdalo del mal, del peligro. Que también ellos entren gozosos Señor, que estemos todos unánimes a tu alrededor. Bendice a aquellos que no vendrán hoy bondadoso Señor, guárdalos del mal, del peligro. Y que ellos también reciban bendiciones directas del cielo. Donde quiera que se encuentren nuestros hermanos preciosos, tu gracia sea con ellos. Padre bendice a los diáconos, a los sujieres en el puesto del deber. Bendice a los sonidistas, a los grabadores Señor, a los músicos, a los cantores, a tu siervo nuestro pastor. Y a todos y cada uno de nosotros. Todos nos disponemos en tus manos Señor, en esta misma hora. Deseando bendiciones directas del cielo que caigan sobre nuestras vidas Señor. Que tu santo espíritu se abra paso a través de nuestras avenidas Señor y toque lo profundo de cada uno de nosotros. Señor se tú bendiciendo nuestra alma en esta mañana preciosa. Esos son nuestros deseos Señor. Lo rogamos en humildad, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito es su nombre. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Señor, Rey del Universo. Su palabra es santa, su palabra es santa y su palabra no pasará. Su palabra es santa y su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará. Más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amor. Dios es nuestro amor. Nuestra fortaleza. Nuestro consigno en la tribulación. Dios es nuestro amor. No pasará, no, no, no pasará. Santo, 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 dice los querubines, santo, 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 es nuestro Señor, Rey del Universo. Su palabra es santa, su palabra es santa y su palabra no pasará, su palabra es santa y su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, no, no pasará. Dios es nuestro antarón, nuestra fortaleza, nuestro propio auxilio en la tribulación. Dios es nuestro antarón, nuestra fortaleza, nuestro propio auxilio en la tribulación. Dios no pasará, no, no, no pasará. Gloria a Dios, nunca pasará su palabra. Aleluya, Él permanece para siempre. Gloria a Dios para siempre. Bendito su nombre. A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy. Con la huerto en la luna no resta. En la luna no resta. En la luna no resta. Puedo oír su voz. Y Jesús yo dice seré. Y el encanto que ha lloré. Allí no hay que tener poder. Tan dulce. Tan dulce sea la voz del Señor. Que las aves guardan su silencio. Y tan solas al huerto. Y tan solas llores. Su voz del amor. Esa paz al alma da. El camino está, puedo oír su voz y que suyo dice seré. Y el encanto que hay hoy en él, allí con nadie te lo encontraré. Con él cantado yo estoy, aunque no nos llegue la noche. Más me ordena y ya escuchas yo voy, su gusto que en la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré. Lleven tanto que hay hoy en él, allí con nadie te lo encontraré. A solas al muerto. Lleven tanto que hay hoy en él, allí con nadie te lo encontraré. Lleven tanto que hay hoy en él, allí con nadie te lo encontraré. Lleven tanto que hay hoy en él, allí con nadie te lo encontraré. Lleven tanto que hay hoy en él, allí con nadie te lo encontraré. Lleven tanto que hay hoy en él, allí con nadie te lo encontraré. Por nadie tiene el poder, con él encantado yo estoy, aunque el coro llegue a la noche, Más que ordena ir a escuchar yo por su voz, con él la pena seré. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él, allí por nadie, en él conmigo está, puedo oír su voz, Y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él, allí por nadie, en él con él. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Señor, a solas al huerto yo voy. Señor, y queremos escuchar tu voz. Señor, queremos oír tu voz en nuestros corazones. Amén. Tome el gobierno, Señor, de cada uno de nosotros. Hemos venido esta mañana preciosa para ser grandemente bendecidos. Es tu gracia sublime, Señor, la que nos ha encontrado a cada uno de nosotros. Tú, Señor amado, nos has predestinado para estar contigo, Señor, y escuchar tu dulce voz, que es nuestro deseo en esta mañana preciosa. A eso hemos venido, Señor amado, para adorarte, para amarte, para bendecir tu nombre, para agradecerte a ti, Señor, el único que merece toda nuestra gratitud. Tú, que eres el Dios misericordioso, el único y solo Dios, clemente, piadoso, tardo para la ira. Señor, bondadoso, aquí están nuestras vidas, Señor, tal como somos. Nada ocultamos ante ti, bondadoso Padre. Deseamos que tomes el gobierno, Señor, de cada uno de nosotros. Deseamos adorarte y alabarte, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, pues tales adoradores tú buscas que te adoren. Queremos cantarte con revelación, con entendimiento, bondadoso Padre celestial. Gloria a Dios para siempre. Hemos venido para ser grandemente bendecidos. Recibe, Señor amado, nuestra gratitud, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, Señor. También recibe, Padre, los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Señor, tú bendices al dador alegre, tú bendices nuestras vidas, nuestra economía, todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor. Tú bendices la familia, tú bendices la casa, el vecindario, el trabajo, el hogar, todo, todo, Señor, recibe bendición directa del cielo. Gracias, Padre amado, muchas gracias, en el nombre de Jesús, nuestro amado libertador, nuestro salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos mil gracias. Yo te doy, Señor. Mi gracias. Yo te doy, Señor. Mil gracias. De mi corazón. Mi gracias. Porque has enviado a Jesús por mí Y gracias, yo te doy Señor Y gracias, de mi corazón Y gracias, hoy te has enviado a Jesús por mí Y hoy, gente divina fuerte soy En pobre vida grito soy Por lo que Dios ha hecho por mí Y en mí Y hoy, gente divina fuerte soy En pobre vida grito soy Por lo que Dios ha hecho por mí Y en mí Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias Yo te doy Señor Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy, frente mi vida fuerte soy, en pobre vida grito soy, por lo que Dios ha hecho por mí. Y hoy, frente mi vida fuerte soy, en pobre vida grito soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias, mil gracias. Mil gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, gloria a Dios! ¡Mil gracias! ¡Gracias, gracias, muchas gracias le damos a nuestro Señor! ¡Infinitas gracias al Dios de la creación! Estamos contentos, agradecidos con nuestro Señor que nos ha despertado en esta mañana, nos ha dado fuerza para levantarnos, nos ha traído hasta aquí contentos, gozosos y aquí estamos bendiciendo su precioso nombre. Es una gran oportunidad para cada uno de nosotros, gloria a Dios para siempre. Y dice la nota, saludo a la novia de Jesucristo, el motivo de esta nota es para pedir el ungimiento de mi hijo Aarón, ya que el día martes tiene médico con el traumatólogo. Que Dios haga su perfecta voluntad, su hermana Ana Álvarez, gloria a Dios. ¡Shalom a la novia de Jesucristo! Nuestro Señor se ha llevado a nuestro hermano Sergio Martínez, el cual lo están velando en su casa, Timonel Muñoz 0113, el cual será llevado hoy a las 15 horas en el parque del sendero de Maipú, su hermano Jorge Núñez. El servicio será a la 1.30 en su casa. Este es el aviso, mis hermanos. Ruego la oración por mi hijo Abraham, ya que está con gripe. Gracias, hermano Vicente. La hermana Queralia pide que la recuerden en sus oraciones, ya que no podrá asistir a reunión por estar resfriada. Dios les bendiga. ¡Shalom, mis hermanos! Nuestra hermana Anita Aceitón no podrá asistir hoy, ya que le tocó cuidar a su suegra en casa y que Dios tome el control de todo su ser. Amén. Esas son las notas, mis hermanos. Puede pasar mi hermana con su hijito para que sea ungido en este lugar. Nosotros nos ponemos de pie, nosotros nos mantenemos confiando y tirando del Señor. El Señor tiene todo el poder. Nuestro hermano puede pasar por aquí, por favor. Buen Padre Celestial, aquí estamos en esta mañana en tu presencia, Señor. Señor, mi hermana trae a su hijito ante el altar. Permite que ella crea con todo su corazón esta mañana, Señor. Que Tú eres poderoso para sanarlo. Tú eres el gran sanador. Señor Jesús, en esta mañana, coloco mis manos sobre este pequeño. Señor, que Tu Espíritu Santo baje ahora mismo, Señor. Y tome el control de este cuerpecito, Padre. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre. Tú eres misericordioso, Señor. Bendícete, pequeño, en esta mañana, Padre. Que Tu Espíritu Santo baje de tal manera que bendiga su cuerpo en esta mañana. Y mi hermana cuando lo lleve el martes a médico, Señor. Todo, todo estará bien, Padre. Porque Tu misericordia es así de grande, es así de inmensa. Bendice a mi hermana en esta mañana, Padre. Para que tenga esa fe y esa confianza en Tu Palabra. Yo lo declaro sano este pequeño en esta mañana. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Señor, esta pequeña también la ha traído la mamá. Aquí está, Señor. Yo no sé lo que ella necesita. Pero Tú eres un Dios grande en misericordia. Y Tú sabes todas las cosas, Padre. Permite que mi hermana en esta mañana, lo que está deseando para su pequeña, sea concedido, Padre. Si es sanidad, sanidad baje, Padre. Porque Tú eres el gran sanador. Señor, permite que así sea en Tu misericordia. Lo pedimos y lo rogamos en esta mañana. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos contentos. Estamos agradecidos con nuestro Señor. Allá afuera está nubulado, hace frío, pero eso no nos debe amilanar a nosotros. Nosotros estamos sintiendo el calor de su Santo Espíritu. Y aquí hay más luz que allá afuera. Gloria a Dios. Nos ponemos contentos. Qué contento yo estoy. Con Cristo mi Dios. Qué contento yo estoy. 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 Amén. 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 Él nos ha dado la libertad Vamos a leer un pedacito de un mensaje Para que nos demos ánimo El que está enfermo, afligido Sepa cómo vencer Dice su siervo ¿Qué tal si el agente de paquetería Viniera a su casa y le dijera ¿Cómo está usted? ¿Usted es la señorita fulana de tal? Sí Pues aquí tengo algo para usted Y usted lo examina Y sería una caja grande Llena de víboras cascabeles Pues qué tremendo regalo Allí está su nombre en el paquete Son suyas ¿En verdad que son? En un sentido sí son suyas Y en otro sentido no son Usted dice yo no las quiero Pero son suyas Aquí está su nombre en el paquete En ese sentido sí son suyas Pero a la vez No son suyas Mientras usted no haya firmado El recibo Y si usted no lo firma Él tendrá que devolverlas Usted podrá estar consciente De todos sus síntomas El diablo dice Aquí está Aquí está tu cáncer Aquí está tu enfermedad de corazón Aquí está tu condición de lisiado Rechaza firmar Rechaza firmar cualquier cosa que el diablo le traiga Él tendrá que devolverla Diga yo rechazo recibir eso Yo no acepto eso No señor Él tendrá que devolverlo en el nombre del señor Si usted lo cree Si usted lo cree y lo confiesa Y dice Yo he aceptado a Jesucristo como mi sanador No hay ninguna enfermedad ni aflicción Que pueda permanecer en usted Manténgase con eso Pero en la primera instancia Que usted se debilite y dice Pues sí todavía tengo aquello Entonces usted se devuelve a donde antes estaba Entonces usted ha firmado el recibo Y lo ha recibido Usted estaría diciendo Sí señor diablo yo lo acepto Oh hermano Mientras usted tenga aliento en el cuerpo Manténgase firme y diga Yo rechazo recibirlo Yo rechazo recibirlo ¿Cómo se siente usted? Maravilloso Aleluya Así es Correcto Muéstrele al diablo De lo que usted está formado Usted ha nacido de nuevo Por medio del Espíritu de Dios Y usted no tiene que mostrarse Postrarse ante ídolos Manténgase firme y diga Yo no quiero esas cosas Pero aquí está escrito su nombre El médico ha dicho No me importa lo que él diga Yo sé lo que ha dicho Dios Aléjese de aquí con eso Correcto Así es como lidiar con él Devuélvaselo Y dice la Escritura Someteos pues a Dios Resistida al diablo Y huirá de vosotros Santiago 4.7 Esa es su palabra mis hermanos Para aumento de fe Gloria a Dios Él es el gran sanador Él es nuestro pronto auxilio En día de tribulación Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Gracias por su bondad Gracias por su bondad Gracias por su amor Gracias por sus misericordias Que son nuevas cada mañana Que están con nosotros a cada instante Su amor no tiene límites Gracias Señor amado Por este tiempo precioso Que nos toca vivir Estamos bajo una gran expectativa En esta mañana Señor Hemos venido para reunirnos contigo Hemos venido Señor Con nuestras vidas Tal como somos Deseando ser cambiados Deseando ser corregidos Deseando ser enseñados y bendecidos Señor hemos leído algunas Peticiones en este lugar Señor amado Hay hermanos con gripe Hermanos resfriados Señor Oramos nuestro hermano Abraham Peralta Que se encuentra con gripe Nuestra hermana Keralia Se encuentra con gripe Señor nuestra hermana Ana No puede venir a reunión Tiene problemas Señor amado Tu gracia sea con ellos Tu eres el gran sanador Tu eres nuestro ayudador Tu eres nuestro pronto auxilio En día de tribulación Señor hay una familia Sufriendo la pérdida De un ser querido También nos paramos por ellos En esta mañana Deseando que tu paz Repose en sus corazones Señor Que tu consueles sus vidas Todo su ser A cada uno de ellos Que se mantengan creyendo Señor Que se mantengan confiando en ti Coloca paz Señor En todos aquellos corazones Que están quebrantados y dolidos Por la partida de nuestro hermano Martínez Señor tú lo trajiste Al final de sus días A este lugar Nosotros oramos por él Bondadoso Dios Él se mantuvo confiando Y tú lo has retirado Padre amado Ese era su tiempo El tiempo de Dios Se ha cumplido en su vida Señor oramos por toda esa familia En el nombre de Jesucristo Que haya paz en sus corazones Y nosotros levantamos los brazos al cielo Señor Nos rendimos ante tu presencia Señor el que vino enfermo Sabe y cree con todo el corazón Que por tu llaga fuimos todos curados Allá en la cruz del Calvario Tú venciste Señor Para darnos vida Vida en abundancia A cada uno de nosotros Cual sea la necesidad en esta mañana Oramos Señor amado Por todo el que está necesitado Ya sea que esté cautivo del enemigo Algún problema Alguna batalla Alguna lucha Cualquier tipo de necesidad Tu pueblo está confiando Señor Que para ti no hay imposibles Señor Tú eres nuestro pronto auxilio En día de tribulación Señor aquí estamos Hemos levantado nuestros brazos al cielo Nos hemos rendido ante ti Señor Y estamos confiando En la cruz del Calvario Tú dijiste Consumado es Todo ha sido hecho En nuestro beneficio Nosotros creemos Tiramos nuestra fe Al campo de batalla Y confiamos en tu palabra Bondadoso Señor Gracias Muchas gracias Creemos Señor Que sanidad divina Ha bajado sobre nuestras vidas Liberación Gracias Señor amado Bendito es tu nombre Y ahora entraremos a tu palabra Tu preciosa palabra Que es viva y eficaz Y penetra nuestras vidas Señor En todo lugar de nuestro ser Tu palabra tiene la potestad Para entrar Para cortar el hueso Para meterse hasta la médula Para discernir los pensamientos Las intenciones del corazón Señor tú tienes todo el poder Tú eres la palabra Señor La palabra que se hizo carne Y habitó entre los hombres Y aquí está Señor en nuestro medio Y nos vas a hablar en esta mañana Y nos vas a enseñar Y nos vas a corregir Y nos vas a bendecir grandemente A nosotros Y a aquel pueblo que está Señor En distintos lugares A través del mundo Escuchando y viendo Este mensaje Deseamos Padre Que bendigas a tu siervo Que lo ayudes en esta mañana Que tomes el gobierno De su vida De su corazón De todo su ser De su garganta De sus amígdalas Señor saca todo lo que impide en él Lo que moleste Señor Y sé tú dando un sonido cierto A través de esta trompeta Predestinada Para este lugar Nosotros levantaremos sus brazos Diciendo amén Gloria a Dios Aleluya A tu palabra preciosa Deseando que esta palabra Fluya a través de nuestras avenidas Y encuentre buena tierra En nuestras vidas En nuestro corazón Y Señor Que sea fructífera En nosotros Tu palabra Que produzca Ciento por uno Señor Ese es nuestro deseo Lo rogamos En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor Y Salvador Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Dele un gran aplauso Al Dios del cielo Del cual estaremos Recibiendo vida Vida en abundancia A través de su palabra Recibiremos su palabra Diciendo Cuán glorioso es el cambio Operado en mi ser Su es el cambio Operado en mi ser Vida mi vida El Señor A llegar con la paz Que yo alzaba Diré La paz Que me trajo Su amor El vino a mi corazón El vino a mi corazón Yo me disto en la vida Que Cristo creyó Cuando el vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz Con la vida Que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Ya lo voy Con la cerca Que el mar me trazó Yo solo encontré confusión Mi ser El vino a mi corazón 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 Soy feliz Con la vida Que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Cuando el vino a mi corazón Que el vino a mi corazón Que el vino a mi corazón Que el vino a mi corazón Yo me disto en la vida Que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Cuando el vino a mi corazón Que 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 el vino a mi corazón Y podemos estar Y danny en la vida Y que el vino a mi corazón Que el vino a mi corazón que andan en Lanco, mi hermano Leiva con su esposa que están en Copiapó, Señor, oramos que tu gracia y tu amor sea bendiciendo a los padres. Y nosotros te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y ahora permítenos, Señor, leer tu palabra, que tu gracia sea guiándonos, y guardándonos, te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han venido contentos esta mañana? Amén. Vamos a leer, mi hermano, Segunda de Tizalonicenses. Después, a medida que avancemos, quiero leer Juan Ocho. Leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, mire, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y ahora mire esta parte. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esa escritura es muy profunda. Amén. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplandor de su venida. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermano amado por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo Amén Así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra y el mismo Jesucristo nuestro Dios y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforme vuestros corazones Dios confirme en toda buena palabra y obra Señor te damos las gracias te amamos te bendecimos te rogamos que esta mañana sea de bendición para nuestra vida y que este mensaje que vimos el viernes mi hermano este mensaje el tiempo de unir y señal Señor tú lo complementes en medio de nosotros y los hermanos que no vinieron el viernes Señor quizás tuvieron la oportunidad de oírlo a través de internet o a través del programa que queda grabado pero Señor te damos las gracias porque esta mañana estaremos tocando algunos parafitos y de ese mensaje Padre para que ese mensaje sea real sea vida en cada uno de nosotros y veamos que tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos que tú prometes algo y tú lo cumples Señor Señor te damos las gracias te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento mi hermano y esperamos en su gracia en su amor y misericordia que Dios sea ayudándonos Amén Ayer estuvimos en un velatorio de nuestro hermano Sergio me olvidé si es cuñado o hermano cuñado de mi hermano Jorge Núñez un varón de 68 años que estaba hace más o menos 20 años atrás me decía el hermano estuvo viniendo acá a la iglesia con su madre con la madre de nuestro hermano Jorge Núñez y ahora hacía poquito le había pedido de nuevo a este varón venir a la reunión porque estaba congregando en otra iglesia y sentía de venir acá mi hermano y es un hermano que aquí lo vieron ustedes medía casi dos metros era más alto y le vino un ataque fulminante mi hermano de este asunto vascular se le reventaron adentro y ya se fue entonces damos gracias a Dios que Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos y él decía a su hijo que quería descansar que estaba bien se sentía bien y tenía todo ordenado y damos gracias a Dios porque cada uno de nosotros debemos estar ordenados así que fui testificar también que Dios en un tiempo también tuve cinco ataques vasculares o microvasculares y uno se reventó este lado y cuando se revientan esas venitas uno queda medio lelo lelo o sea el cuerpo queda los brazos la boca las piernas uff para que le cuento estuve más de 15 días que tomaba un diario en la mano y se me caía de la mano como sería la fuerza que tenía entonces yo soy el más agradecido de que Dios siempre siempre nos cuida amén y además que si no el tiempo amén aquí estamos amén entonces le decía al hermano dos semanas atrás tuve 224 de depresión alta y depresión baja 133 el día sábado todavía compras con mi esposa y después llegué muy cansado y no le dije nada a mi esposa para que no se preocupara solamente me fui a mi pie arriba y me acosté a esperar el golpe cuando están esperando que en cualquier momento Dios los llama hay poco sabe usted que en cualquier momento Dios los puede llamar seamos jóvenes seamos viejos no lo sabemos usted puede salir de esta reunión y quizás se pueda caer de cabeza y hasta luego yo recuerdo una vez venía con mi hija Ana en bicicleta al culto un día domingo en la mañana y venía Ana ya los pies tirados no lo vaya a meter en la rueda delantera Ana y ya dejé de hablarle cuando de repente me sentí así y ahí y ahí que grogue la bicicleta saltó así claro justo mi hija metió la pierna ahí mi hermano y ese día tengo que llegar a la reunión y me fijé que había una iglesia metodista me fui para allá les pide permiso a ellos y guardamos la bicicleta y nos vinimos mi hermano uno no sabe en qué momento puede partir amén y como suena el cemento con la cabeza es sorprendente mi hermano amén pero aquí estamos todavía vivos por la gracia del señor jesucristo entonces le decía a los hermanos mi esposa sube a ver cómo estaba y me pregunta cómo está la presión yo me dejé llevar nomás me tomó la presión ella y estaba normal esas son las cosas que no tienen explicación Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios es un Dios grande Dios es un Dios maravilloso quizás como dijo Pablo como quisiera estar al otro lado pero aquí en la carne todavía me necesitan quizás aquí hay hermanos que todavía necesitan la presencia y no me puedo ir amén así que mientras esté vivo me van a tener que soportar amén porque Dios me tiene con vida amén así que a él le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza porque somos más que agradecidos entonces cada hermano que está aquí esta mañana debe vivir agradecido por lo que Dios le ha dado y nosotros mirando este mensaje tiempo de unión y señal vimos mi hermano el viernes cuántos hermanos vinieron el viernes y le dieron este mensaje y lo estuvimos viendo en la cinta porque tenía dos mensajes que me sonaban y no sabía cuál ver cómo puedo vencer que también yo le he hablado a usted que quería predicarle el mensaje cómo puedo vencer para mostrarle a usted que usted nunca es el que vence es Dios el que vence y Dios vence cuando usted se rinde mientras que usted no se rinda Dios no puede orar ni uno de los que está aquí ha vencido es Dios que vence en nosotros amén amén así que usted la única manera que puede hacer adelante es que tiene que rendirse amén rendirse de tal manera aquí estoy señor haz lo que quieras de mi señor tú el alfarero yo el barro soy lo cree así cree que somos barro quizá el molde no quedó bueno quizá quedó con defectos entonces el alfarero dice no no hay que tomar este mismo barro tirarlo ahí meterlo en la rueca después hacerlo de nuevo Dios hace como él quiere amén quizá usted ya tiene pensamientos pecaminosos hay que botarlos todos no sirve amén quizá todavía tiene las manos no sirve amén Dios tiene que hacernos criaturas semejantes a él amén quizá todavía nos quedan deseos de pelear pero Dios tiene que quitarnos ese deseo quizá queremos pegarle a alguien Dios tiene que quitar esos deseos porque esos deseos no son de Dios son del diablo amén piense usted a su siervo profeta en su día que él ganó 15 peleas profesionales y ganó más de 200 peleas a Mateo en su tiempo en su tiempo cuando él peleaba y piense cuando entró ese hombre para adentro y llegó a desafiarlo y él se paró ahí y el hombre no pudo avanzar más él 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 creía que Dios el que lo iba a defender él no estaba creyendo él era peso gallo no estaba creyendo lo que él había ganado y había sido invicto él estaba creyendo que había un Dios mayor y ese hombre no pudo avanzar más allá y le ordenó su siervo que se encara porque el poder que Dios ha derramado en nosotros es mayor que todo el mundo y lo que Dios quiere es que usted y yo no tengamos miedo Dios es mayor no amén me gustó escuchar un mensaje del hermano Jorge Smith en Brasil y a una a una y no nadie decía amén y a una fila le hizo amén y a la otra fila aleluya le costaba soltarse y así está no estoy hoy día con frío parece ¿cuánto creen que Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos ¿cuántos creen que Dios no va a pelear con tu espíritu ni con mi espíritu el Dios va a pelear con su espíritu él dijo mía es la venganza amén y usted tiene que dejar que Dios obre porque Dios hace algo real y verdadero cuando él quiere pero a nosotros nos da rabia nos da impotencia ¿por qué no obra tan rápido? pero Dios quiere sacarnos paciencia amén quiere sacarnos templanza amén por eso que Dios nos coloca un hermano vecino complicado nos pone un hermano ese en la iglesia complicado nos pone quizá la esposa complicada quizá el esposo es complicado porque Dios tiene que sacar carácter y carácter no es un don es una victoria amén por eso dice su siervo Dios le colocó a Moisés y se casó con una con una etíope creo que es y se casó con ella y y Moisés se olvidó de los mandamientos de Dios de la palabra iba a Egipto y llevaba a su hijo sin 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 circuncidar y dice y esa mujer lo salvó amén amén algunos piensan que Céfora no Céfora lo ayudó mi hermano y el hermano Branca dice diríamos tener muchas Céforas amén 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 porque la esposa es la ayuda idónea amén y la esposa te va a sacar a ti y a mí lo que no nos podemos dar amén como están hermano no se pongan tristes díganme la verdad la verdad es una sola amén y la verdad va a cumplirse al pie de la letra amén parece que vienen con frío con parece que ignoraron mucho anoche amén 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 los veo medio decaídos mi hermano amén Dios 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 mi hermano Dios sabe darle a la persona la persona que necesita amén así que usted dice ay esta Céfora que están pero esa Céfora te saca carácter esa mujer que Dios te dio esa mujer que tú escogiste te va a sacar lo que tú no puedes dar o dices que tienes algo y no lo tienes o dices tener el Espíritu Santo pero no lo tienes entonces cuando te apretan explota el oso oiga ay 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 no no están listo amén mira Moisés tu hijo y vamos allá eres un esposo por sangre lea la Biblia dice esa mujer salvó a Moisés si tú escogiste a tu esposa tú escogiste tu ayuda idónea ella te va a decir cosas que un hermano o no te lo va a decir y quien más nos puede conocer en nosotros después de Dios en nuestra esposa él conoce nuestras mañas amén nuestros caprichos amén amén dígame amén los manos amén así que usted debe vivir agradecido de tener una esposa que le diga la verdad no que le pase la mano siempre hacia abajo nomás amén pasesela hacia arriba hermano porque el gatito hacia abajo pero cuando usted le pasa la mano hacia arriba al gatito ya a la segunda pasada ya la uñita está afuera y ya se está encrespando amén se ha fijado usted que el matrimonio a veces no puede soportar a la esposa porque ya ligerito se encrespan amén ¿qué les pasó mi hermano? estamos moviendo la tierra amén ¿cuántos están contentos? amén ¿cuántos han venido agradecidos? amén ¿cuántos son agradecidos por lo que Dios le ha dado? amén debemos ser más que agradecidos porque nuestra esposa nos van a decir lo que nosotros no podemos dar amén así que mis hermanos solteros que están aquí piensen ustedes que se van a casar Dios les va a dar la esposa ideal y les va a decir lo que ustedes creen que lo tienen y no lo tienen amén y a veces el hombre trata de trata de manufacturarse trata de ser hipócrita trata de esconderse y con quien habla se anda quejando la esposa y mira lo que dice la Biblia ya me voy a meter en el matrimonio amén ya no sé por qué estoy aquí ya era un matrimonio en pelea amén amén cuántos están peleados mi hermano hay uno cuántos están peleados un matrimonio amén dos matrimonios ya entonces lo demás dicen amén por los dos amén usted no se va a sentir ofendido ahora si se esconde bueno yo saque la hipocresía mire lo que dice primero Corintios 7 en cuanto a las cosas que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su no dice sus su su propia mujer y cada una tenga su propio marido amén cuántos lo que hayan así mi hermano el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido y este verso que me gusta a mi el 4 porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo si no el marido hasta ahí estamos bien no es cierto que mejor con más pero mire lo que dice Pablo ni tampoco tiene el marido amén potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer lo cual quiere decir que los dos son uno entonces cuando el marido habla de su esposa está hablando de su cuerpo y cuando la mujer está hablando mal de su marido está hablando mal de su cuerpo porque en Dios hay una coigualdad del momento que Dios los llama a su reino Dios los llama a su palabra ya está yendo una coigualdad porque es marido y mujer entonces mire usted el machismo o la o la edad que estamos viviendo hoy día que la edad machistas o sea hoy día es la edad de la mujer y la mujer tiene tanta autoridad hoy que puede decir dos tres palabras y lo meten en la cárcel porque la ley ya ha estado cambiando amén la mujer puede acusar a un hombre de ciertas cosas y la y la policía le cree porque cree más la mentira que la verdad amén entonces nos conviene a los varones en esta mañana todos nacer en el reino porque todos corremos peligro amén pero si nacemos en el reino estamos seguros que poco amén hermano amén entonces mire la escritura la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer lo cual significa lo cual significa hablando de unidad estamos hablando esta mañana de tiempo de unión y señal estamos hablando que la mujer tiene que oír a su esposo lo que tenga que decirle pero también el esposo tiene que oír a su mujer le guste o no le guste amén y cuando en el matrimonio hay esa coigualdad de conversar el uno con el otro es la única manera que un matrimonio pueda permanecer en la palabra si no se rompe amén tiene que ver coigualdad coigualdad oírse uno oírse al otro amén es como cuando yo tenía los altares familiares en la casa y a veces los ocho terminamos todos peleando entonces dije ¿cómo lo hago señor? todos carácteres distintos amén unos más fuertes otros más entonces decidí orar hacerlo orar y un día le dije dígame todo lo malo que tengo yo ahí cambió la cosa ya mi esposa le dije dime todo lo malo que tengo yo lo primero me dijo eres mano guagua es verdad no siento ahí está mi esposa quizá Ana Jessica está también en el tabla Jessica todos me dijeron y quizá yo no lo había visto porque a veces uno ve lo que está malo en nosotros yo puedo hablarle a ustedes muchas cosas bonitas usted me está mirando a mí y usted dice hipócrita nosotros podemos expresar muchas cosas pero que de la otra parte entonces tiene que haber una coigualdad o sea el hombre tiene que aprender a oír a su esposa y no enojarse porque hay muchos hombres que no pueden soportar que su esposa le diga ciertas cosas que se enojan rabean patean se enojan y eso es porque falta algo hay muchas esposas que el esposo le está diciendo las cosas negativas y esa esposa demanda cambiarse se enoja rabea y es porque no hay una verdadera unión o a veces el esposo y la esposa no han tenido la comunicación porque tiene que haber una comunicación cuando yo veo matrimonios peleando yo le digo ¿y cómo nacieron tus hijos? amén tiene que o sea hubo un tiempo de paz amén ¿cuántos lo creen? había un hermano si está está viniendo el hermano y ahora no está esta mañana aquí me dijo yo no puedo soportar a mi esposa por esto le dije yo y quería mi esposa quería las fiestas le dije yo no te preocupes le dije yo ora por ella y cuando estén juntos tú dedícate a orar por ella y dile así señor tú dijiste que yo mi esposa seríamos uno y cuando yo esté con mi esposa ella está siendo santificada en mí y en ese momento ora y clama era una cosa difícil pero no imposible y sabe que antes del mes su esposa estaba doblega porque la palabra se cumple ¿cuántos creen que dice la escritura que cuando esa mujer no es creyente se santifica en el creyente y cuando ese hombre no es creyente y ella es creyente se santifica en el creyente o cree que Dios está mintiendo Dios es verdadero ¿cuántos dicen amén ¿cuántos dicen amén? hoy están todavía están amenados amén todavía están un poquito con flojera o sea tu espíritu no está hoy día muy loable amén ¿y cuántos creen la mayor batalla que hay en este mensaje están en matrimonio? amén 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 porque el hombre reparte su autoridad le pone la escritura pero a él no le gusta que le ponga la escritura y conflicto hay conflicto y cuando uno o el otro no acepta significa que ahí en su corazón hay otro que está gritando mire lo que yo le acabo de leer la escritura esta mañana dice el cual se opone el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o su objeto de culto amén cuando una persona su corazón no ha sido sellado todo lo que el otro le habla de la palabra se opone el mismo nos da ni cuenta que en su corazón en su corazón nos da el sello de Dios dice bien claro la escritura dice tanto que se sienta en el templo de Dios usted no lo mire para allá miremoslo aquí nosotros que se sienta en el templo de Dios cual es el templo de Dios nuestro corazón acaso no sabéis vosotros dijo Pablo que soy templo de Dios y a donde se sienta él se sienta entra allá adentro y el otro le habla y todo se opone todo negativo rabioso de repente le salen algunos garabatos que antes lo trató de dejarlo trató de modular quizás su manera de hablar o su manera de expresarse pero ahora le salen garabatos y no se dan ni cuenta la situación que está mi hermano o de repente le salió unos chanchazos mi hermano o de repente le salió unas maldiciones porque el otro está adentro y el otro siempre se va a oponer por eso que esta mañana usted y yo necesitamos ser cambiados la palabra no viene para que sigamos igual la palabra viene para cambiarnos amén 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 aplausos hermanos la Biblia la Biblia dice examinaos a vosotros mismos si estáis en fe y dice si no ya soy reprobado eso habla en Corintios entonces usted y yo necesitamos fe por eso por eso por eso que el hermano Branca dice el culto no comienza cuando usted echa vuestras puertas el culto viene cuando salimos de la casa y así como en la casa aquí es usted usted no puede tener más vida que la que tiene en la casa amén si en la casa usted vivió peleando va a llegar aquí enrabiado y viene cargado de demonios amén 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 gloria a Dios que Dios nos haga mejores que Dios traiga una verdadera unidad en el matrimonio cuánto desean esta mañana una verdadera unidad que Dios traiga una verdadera unidad entre usted y la palabra amén deseamos que que usted y yo Dios y usted haya una verdadera unidad mi hermano que usted y yo nos demos cuenta que hay hipocresía en nosotros y a veces el diablo se mete y el diablo se mete a mi corazón mi hermano nada más mi hermano porque este corazón no ha sido sellado por eso tiene esa abertura ese camino fe o duda pero cuando es sellado dice su siervo dios sella adentro y el que hace ya va afuera dios entra al alma en plenitud camina en esa alma crece en esa alma y cuando el diablo o cuando te retan hay algo que adentro que sujeta al día que afuera aunque el día que afuera no 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 cálmate sacate la mano diez veces sujeta la lengua el baja inmediatamente y te da la advertencia quien está habitando adentro quieres tú que el habita adentro pero cuando el no está adentro y se sienta en el templo de dios quien es el que se siente el diablo entra adentro por eso te enoja te enrabea puede ser que algunos matrimonios dicen te adio cree usted que un creyente va a decir esas palabras que está buena esta cosa hermano amén cuando vienen contentos mi hermano parece que esta mañana son más los que han peleado hermano parece que son más porque el ambiente se cae la rana asertirse pero la mejor manera es pensando con agüita tibia hasta que muera dice que la rana después se da el agua caliente porque salta hay que meter en agüita que se sienta agradable así ¿cuántos quieren que dios mate la rana lo que quiero decirle cuántos quieren que dios esta mañana mate su margenio cuánto vienen deseando ser mejor y quizás a veces a veces con nuestro comportamiento los vecinos no han oído y hemos defraudado al señor jesucristo porque la mayoría de nosotros tenemos casas pareadas y escuchan nuestra pelea nuestra los departamentos son pareados y quizás el vecino al lado mire ese canuto mire el comportamiento de ese y usted lo ve es hipócrita y todos los días sale con su biblia y cuando me encuentra me habla y por detrás es una hipócrita cuando ese creyente o esa creyenta deben estar reflejando el carácter de jesucristo usted a veces viene en el micro sentado y viene en matrimonio peleando yo lo he visto vienen discutiendo vienen enojados a ver usted y yo hemos pasado por ahí mire la escritura dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto puso que cuando la persona se enoja le dice lo primero no hay mal culto me voy de la iglesia no me digas que esa palabra no es conocida saquemos la saquemos la máscara de buenos cristianos y miremos tal como somos lo primero que si el marido se enoja con no hay más la iglesia me voy a tomar no voy más a la iglesia me voy a ir a jugar mire el cristianito el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto usted es un verdadero culto esta mañana os ruego hermanos dice dice romanos 12 que os presentéis diga 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 amén usted es el culto este no es el culto somos nosotros le llaman a los hermanos por favor usted tiene que ver romanos 12 1 tiene volumen este micrófono así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional amén amén ¿quiénes son los que están aquí adorando? no es usted no soy yo acaso Dios no busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad usted es el verdadero culto os ruego pues hermanos que os presentéis amén ¿cómo dice? vuestros cuerpos o sea lo que está diciéndole aquí el Señor usted es cordero amén venga y preséntese en la iglesia como cordero no como lobo ¿cuánto dicen amén? amén venga usted a la iglesia y preséntese como creyente y no sacando los dientes y mordiendo amén os ruego pues hermanos Pablo como nos hablaba en 1 Corintios 3 ¿acaso vosotros no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? y luego Pablo dice si alguno violare está hablando del templo Dios cuando te creó te creó con un espacio una cavidad mi hermano hay detrás que él la dejó para él habitar pero para que pueda habitar ahí tienes que decirle al Señor séllame Señor amén quítame el libre albedrío amén y quiero congregarme donde tú me lleves y al lugar que tú me muestres ahí me congregaré no es el lugar que tú vayas a escoger el lugar que tú me escojas Señor deuteronomio 12 no es el lugar que yo vaya a escoger el lugar que tú me escojas Señor Señor y el lugar que tú me escojas Señor si yo veo al pastor que no está bien si yo veo a los diácones que no está bien ayúdame a orar por ellos Señor porque si tú me llevas a ese lugar es porque tú vas a hacer algo ahí tú no me vas a llegar a un lugar equivocado tú no me vas a llevar donde un predicador que me vaya a engañarme no me vas a llevar donde un pastor que me hace una doctrina errada de la que tú has predicado ya no le está gustando mucho por eso deuteronomio dice mi hermano a ver si lo encuentro rápido ya nos cambió Dios mensaje así que aguántese yo aguante cuando Dios cambia mi hermano no hay manera es mejor dejarnos llevar por Dios usted dirá hermano Flores está pasando no, no me estoy pasando mi hermano amén 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 recuerde esta mañana dos hermanos fueron sinceros levantaron sus manos que están en pleito y otros no levantaron las manos por vergüenza dice deuteronomio 12 lo tienen a su lado estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos sobre los collados y debajo a todo algo frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas sus dioses y reeréis su nombre de aquel lugar amén cuánto lo creen así no haréis así a Jehová vuestro Dios sino 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 que el lugar que Jehová vuestro Dios escogere de entre todas vuestras tibus para poner allí su nombre para su habitación esa busqueréis y allá iréis amén amén no es el lugar que tú vayas escoger amén estoy citándole ahora mensaje de adopción parte 1 amén amén Dios te escogió el lugar amén amén Dios te escoge el pastor que va a estar frente tuyo tú no lo escoge cuando tú lo escoge eres carnal amén eso es ya no me dicen mucho amén 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 ¿cuánto lo creen? amén amén ¿cuánto dicen amén? amén amén ve sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogere amén por eso dijo su siervo en el mensaje de adopción yo hubiera sabido que iba a predicar de eso se lo hubiera leído él dice mi hermano si Dios te escogió para que tú vivas en la tribu de Dan amén porque Dios te escogió el lugar en la tribu de Dan amén hermano en la tribu de Dan hay un pequeño video de Israel donde habitaba la tribu de Dan en la parte no me acuerdo como se llama esta parte que del linda con Jordania y el otro lado del Líbano ¿la tienen? colóquenla por favor estamos aquí en el nacimiento del río Jordán en la preserva reserva de Dan donde en el antiguo testamento los habitantes de Dan estaban en el sur se multiplicaron se les hizo chico el terreno y se vinieron al norte acá en la parte norte que queda muy cerca del Líbano y aquí en esta parte es donde habitaron y al rato vamos a ver los muros que han quedado todavía pero este es el nacimiento del río Jordán esto esto fluye esto fluye las 24 horas todos los días lo visto por Dios una bendición estar aquí y ahí cuando ustedes ven estas aguas saliendo aquí Dios me permitió estar un poquito más arriba del monte donde nace esta agua en medio del desierto y Dios creó los pozos y nunca han fallado porque lo que Dios crea es perfecto Dios creó esos pozos y sale el agua y se alimenta el Jordán y hasta el día de hoy usted va a Isaías y verifica de esas cataratas de esas vertientes porque cuando está hablando de la antigua edad esta capa al norte desapareció y hacia acá está Cesarea de Filipo y en Cesarea de Filipo es un lugar mi hermano de mucha mucha montaña o piedra y ahí en Cesarea de Filipo en Mateo 16 fue cuando él predicó mi hermano quien dice los hombres que es el hijo del hombre y justamente ahí en Cesarea de Filipo en la parte de toda la roquería en el centro nace un pozo de agua que es el otro pozo que baja al Jordán entonces quiero decirle ahí Dios predicó mi hermano quien dice los hombres quien es el hijo del hombre uno dijeron ah uno eres Juan otro dijeron eres y habían cuatro interpretaciones y luego se eligió al grupito que él había escogido y vosotros quien decís que yo soy si encontramos dos mil años atrás que habían interpretaciones que habían grupos ya divididos por los pensamientos de los hombres cuánto más hoy día mi hermano cuánto más hoy día que tiene que haber millones quizás de pastores de creyentes mi hermano y algunos con su propia interpretación pero ¿quién va a interpretar que Dios creó esas aguas Dios creó esos manantiales no importa los años que han pasado tenga cuatro mil cinco mil años ahí está Dios por lo tanto si Dios te escoge un lugar si Dios te escogió tu alma con el lugar que él tiene que evitar tienes que desear que Dios llene tu alma porque en esa alma cuando Dios habita no entrará ninguna tradición no entrará ningún pensamiento de hombre Dios te va a cuidar amén y tú como creyente vas a crecer vas a aprender a oír a otro y vas a ver donde el otro está equivocado y vas a orar por él y si allá mi hermano hubieron esas interpretaciones en cesarea de Filipo encontramos mi hermano que Dios 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 dejó un orden y el orden correcto ahí saltó y no me equivoco Pedro y Pedro dio el orden correcto porque Dios había escogido a Pedro para que fuera el pastor porque no saltó Juan no saltó Lucas saltó Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente todos lo conocían que era Jesús pero había que conocer ahora el que había engendrado a Jesús se necesitaba una revelación plena unos dicen que eres Juan otros dicen que eres esto o algunos de los profetas todos tenían interpretación de acuerdo al pastor de su iglesia hay mucha gente que sigue mi hermano todo lo que el pastor le dice y no ve la Biblia y ahora tenemos al mensajero y dejan al mensajero de lado y toman su propia interpretación tú crees que Dios al mandarlo a usted y a mí al predestinarnos al escogernos al darnos un destino anticipado porque predestinación significa dándonos de un destino anticipado y Dios te colocó en este destino para que en este año 2018 estuéramos aquí sentados oyendo la palabra y como Dios me escogió amén Dios me dio este destino esta mañana Dios nos está hablando amén y Dios tiene una manera de hacer las cosas yo no la sé Él la sabe y Dios para este tiempo Dios dejó una palabra escrita dejó una palabra escondida ahí mi hermano de los sabios y de los entendidos y Dios la va a revelarla ahí quedaron quizás 1200 mensajes que están guardados a una cierta temperatura para que nada se eche a perder y están y esos mensajes son el alimento de la novia porque esos mensajes tienen que cuadrar con la Biblia si no cuadran con la Biblia están fuera de la Biblia lo cual significa que si Dios levanta un pastor tiene que cuadrar con lo que dijo William Branham y cuadrar con la Biblia de un pastor va a tener revelación personal tiene que la revelación irá la revelación de Dios bajó al misterio y se lo reveló al profeta y luego vamos y leímos lo que el profeta predicó vemos la Biblia y nos revela a nosotros tiene que ir cuadrando por eso que nadie te podrá engañar nadie te podrá sacar fuera porque Dios sella Dios sella esto no es por inspiración tiene que cuadrar por eso dijo su siervo en este tiempo al fin que este mensajero no traería nada nuevo estaba escondido ahí en la Biblia de los sabios de los entendidos y Dios lo revelaría a los niños porque no eres tú el que escogiste un lugar Dios escogió un lugar vos de que cada creyente debe sentirse agradecido por eso yo creo con todo mi corazón que Dios me escogió este lugar y me trajo al año 72 mi hermano y entré para aquellas puertas mi hermano y de ese día estoy aquí he querido irme para muchos lugares y no he podido porque Dios nos escoge el lugar ustedes dirán hermano Flores le gusta el campo me gusta el campo le gusta sembrar me gusta sembrar me gusta ver como nace como brota el asunto de la tierra pero Dios no me dio la pasada aquí estamos estamos arando la tierra suya y mía ayer estuve separando plantas mi hermano y haciendo plantas y ahí estamos echándole vamos a echarle piedra al macetero ahora no tengo tierra pero tengo macetero le echo piedra para tener oxígeno le abrimos los hoyitos bajos para tener oxígeno y luego echamos la tierra y luego mantamos la planta y después le apretamos la tierra y después la regamos para que se no le quede ninguna filtración de aire a las raicillas todo para que no se seque yo quiero que usted mi hermano no se seque y alguna de mis plantas les compre maceteros nuevos mi hermano y recipientes nuevos mi hermano uy las miradas yo quiero que usted cambie ¿cuánto desean ustedes que yo cambie? amén que vean el Espíritu Santo trabajando en mí yo quiero ver al Espíritu Santo trabajando en usted entonces cuando Dios hace algo Él hace algo verdadero genuino y si Dios te revela un lugar para congregarte tú tienes la obligación de en ese lugar decirle Señor Tú me revelaste este lugar Tú me trajiste a este lugar por lo tanto ayúdame a soportar al hermano ayúdame a soportar al pastor ayúdame a soportar a los diáconos porque yo no escogí el lugar Dios lo escogen y si Dios escoge un lugar es porque tú estás cediendo tu libre albedrío estás siendo guiado como oveja entonces ya no eres un chivo entonces ya no eres una cabra que se va al monte el día que quiere y el día que quiere baja la cabra es así mi hermano no ahora tú dices Señor gracias porque soy oveja porque la oveja nació para ser guiada gracias Señor porque no soy mulo porque el mulo le estamos colocando el como se llama este asunto el apero le estamos colocando todo y está nervioso y y y el mulo se carga de tal manera porque hay que poner leña a los dos lados y tiene que y a veces se amasan mi hermano y no quieren caminar no quieren congregarse mi hermano ese espíritu de macho mi hermano amén ya no hay más reunión se enojan entonces yo tengo a mi tío Jorge que en este momento tiene más de 90 años y él es duro y una vez mató un animal porque no le quiso hacer caso imagina que yo hubiera que actuar así con alguno aquí pero yo no soy el dueño suyo es Dios el dueño imagínense hermano tenía unos perros que no le quisieron hacer caso tomó la cuchilla y lo escapó mi hermano tú ya vi mi tío Jorge está en granero yo no quiero ser igual que mi tío Jorge se imagina se imagina que se imagina que tuviera que escapar alguno aquí que que vi en adulterio con fornicaciones ya se imagina que no que no sabe para donde va la micro no conocen su norte y se enamoran de cualquiera ay hay que escaparlo ya no le gustó mucho y gracias a Dios talemana rosaura no me ha regalado dos cuchillas este último día muy buena me regaló una así bonita pum y se imagina que hubiera que escapar alguno aquí mi hermano perdona que le diga así hermano pero me van a entender mejor algunos solteros también hay que escaparlo porque no saben donde están caminando usted tiene que tener una así dice el señor cuando Dios me trajo a mi aquí a este lugar había caminado casi cuatro años en la iglesia metodista y y era una cosa que no podía dejar mi hermano el cigarrillo imagínese el mismo día que me casé por la iglesia metodista andaba con la vaina aquí de abajo hermano la caquetilla y salimos afuera y me iba a poner entonces mi primo Jorge me dijo no aquí no se fuma y después empecé a caminar en la iglesia y de en cuando mi hermano me escondía en el baño una desesperación y me sentía mal pero llegué un día por aquellas puertas mi hermano yo no sé lo que hizo Dios pero una cosa si sé lo que hizo nunca más sentí deseo de fumar de los siete años que llevaba fumando hasta los 22 años entonces Dios me sacó ese vicio Dios saca los vicios si que tú lo desees pero si has llegado al lugar correcto Dios te limpiará ¿cuántos lo creen así mi hermano? no es el lugar que tú escojas es el lugar que Jehová tu Dios te escogere dice ya no vamos a tocar el mensaje que traía vamos a dejarnos aquí tranquilos no haréis así a Jehová vuestro Dios sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación ese buscaré y allá iréis y allí en ese lugar que yo te he escogido llevaréis vosotros y allí llevaréis y allí llevaréis vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos vuestros votos vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido no haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece eso es en la carne en la carne no llevo más vuestros diezmos a la iglesia para que ese guatón no 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 llevo más vuestros al tiro ve sale el otro el que se asienta ahí y quién es el que se asienta ahí el diablo y toma el lugar de Dios y sabe por qué lo toma es porque tú y yo no hemos creído lo que nos dijo un profeta que Dios está más dispuesto a llenarte que tú recibirlo ahora si tú no has sido lleno no es culpa de Dios es porque tú has sido flojo has sido has permitido razonar no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y la heredad que os da vuestro Dios más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro y al lugar que Jehová vuestro Dios escogere para poner él su nombre amén allí llevaréis todas las cosas que yo os mando entonces si Dios te trajo si Dios te reveló este mensaje si Dios te reveló el lugar él te va a mandar no eres tú haciéndolo es porque tú estás obedeciendo y al lugar que Jehová vuestro Dios escogere para poner en él su nombre allí llevaréis todas las cosas que yo os mando y que es lo que manda él vuestro solocauto vuestro sacrificio vuestro diezmo la ofrenda elevada de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová no acaso no hay mucho hermano a veces que oramos señor si me abren las puertas de trabajo señor soy el primero que voy a subir mi cuota de diezmo mi cuota de ofrenda y que es lo que sucede a Dios no le cuesta nada señor si tú me haces ganar dos millones de pesos tres millones de pesos yo lo voy a desmar más de lo que tu palabra nos dice porque me siento contento y ganó los tres millones de pesos un ejemplo cuenta la plata son trescientos como mínimo y dije que iba a dar más y ahí es donde comienza este roto y por eso que nuestras vidas no prosperan porque vivimos razonando si tú me das un negocio y gano tantos yo voy a de embar más voy a ofrendar más y cuando ven la ganancia y Dios te va a aprobar porque si fuiste en valo para desmar cien mil pesos ¿cuánto te va a costar desmar tres millones de pesos? porque Dios conoce que nosotros somos mentirosos hacemos votos y no cumplimos y cuando tenemos lo que Dios nos da estos mandos estos mandos estos holocaustos vuestros sacrificios acabo de leer romanos 12 1 os ruego pues hermanos que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio en sacrificio os ruego pues hermanos que lleguen aquí la media hora antes a orar y presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo os ruego hermanos a los músicos a los que lleguen media hora antes a orar no vengan corriendo a cantar mi hermano no vengan corriendo a tocar lleguen media hora en sacrificio vivo a usted y a mí Dios nos demanda que lleguemos temprano lleguemos media hora antes dice si Dios está en tu corazón no va a esperar que esas puertas se abran lo cual significa que alguien que llegue siempre atrasado es que ese corazón está en jaque está como el ascensor sube y baja no hay seguridad en su vida el otro el otro el otro dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios el otro se opone que tú llegues temprano y si estás tocando la esposa se opone para que llegues temprano tienes que discernir quien se está oponiendo el otro le encanta llegar a las nueve y media y su siervo nos dijo os ruego pues hermanos que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo sacrificio tiene que haber sacrificio aquí estoy señor esta mañana dice vengo aquí como un sacrificio vivo vengo y levanto mis manos rendido a ti quiero vaciar toda la inmundicia que el diablo ha querido meter en mi vida y quiero levantar mi vaso vacío para que tú esta mañana lo llenes el cual se opone tú estás en la casa y se opone que tú vengas a reunión se opone que tú te levantes temprano porque está acostumbrado a dominarte el diablo está acostumbrado a hacer lo que él quiere que tú hagas y tú me dices que eres un creyente me dices que me puedes decir esta mañana que eres un creyente sellado con el Espíritu Santo te quiero decir esta mañana mientras tu vida está voluble ese libro no ha sido sellado por eso es que el diablo hace lo que quiere contigo hay momentos que te dejas y te arrepientes te sientes mal pero hay un momento que está haciéndolo malo ¿sabes? necesito que esta alma sea sellada necesito la seguridad eterna el Espíritu Santo es nuestro verdadero seguro amén amén me perdonen hermano esta mañana sentí de cambiarme la ropa ponerme este traje y estos zapatos me quedan un poquito alto el talón me siento medio marco cuando camino pero dije yo señor aquí estoy amén ah señor dije no traje collera para la camisa y estaba en las puestas la collera que contento esta camisa me la hizo el hermano Lino Cedeño y este traje también me lo regaló amén ¿están contentos? amén ¿cree usted también a que Dios le habló? amén miren mi hermano el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto entonces un hermano mira mira viejita yo le digo mi esposo le digo viejita me quiero ir temprano pero para que te esté temprano si yo voy a estar ahí de más pero uno quiere llegar temprano mayormente yo me gusta estar ojalá una hora antes o dos horas antes no le puedo pedir lo mismo a ustedes amén pero pero esa media hora de nueve a nueve y media no es una hora para que usted la pase por alto amén usted está robándole a Dios su propio cuerpo no está entrando en sacrificio vivo amén 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 ah que hermano Flores usted no sabe lo que es las micros yo hace como un mes que ando en micro mi hermano y andaba para todos los lugares y aunque tenga autos también salgo en micro entonces si usted sabe que la micro se demora en un paradero veinte minutos en el otro media hora entonces yo me voy a adelantar amén amén eso es amén eso es usar sabiduría amén yo sé que se va a demorar estos días salí iba pensando y tenía que tomar la J04 la miré y pasó del alto ah pero si esta es la micro tuve que esperar como veinte minutos más pero quien es Gil no la micro soy yo amén amén lo cree o no lo cree amén si usted sabe que viniendo a reunión tiene que tomar dos micros y que sean dos micros está aquí en media hora pero por los estacionamientos una hora entonces me voy a adelantar el día domingo y me voy a adelantar más temprano voy a colocar mi cuerpo en sacrificio vivo amén 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 no decir cuan grandes somos es poder ver las pequeñas los pequeños valles amén que nosotros estamos fallando amén 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 nosotros sacamos un auto nuevo anduve tres meses mi hermano y se quema el computador pero como se puede quemar el computador y ahí me tiene parado el hermano me dijo no es solamente el computador debe ser el cableado usted dice yo estoy nuevecito pero Dios te puede suceder cosas amén 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 Dios no ayude amén amén Dios no dé fuerza amén amén ahí están los errores imagínense había tres hermanos trabajando aquí en la iglesia sacan bien casi todos estos estos techos y ahora cayó agua y se mojaron hermano con tres aquí arriba hermano ahí está mi hermano Vergara mi hermano Leiva y cayó agua como condenado ahí mi hermano cayó agua en la sala llanto allá en la sala oiga y está nuevo mi hermano entonces vamos a ir en contra de los hermanos vamos a pensar mal que los hermanos pasaron puro mirándose ahí oh Dios no ayude Dios no dé gracia pero pequeñas fallas metieron ahí un cerrucho cortaron cortaron el cine cortaron los CV y la agua se metió quiero que me entiendan pequeñas fallas inundaron la oficina de la tesorería parte de mi escritorio la sala llanto para que le voy a decir o sea la sala de los diáconos como quedó entonces nos da derecho a pensar mal o derecho a pensar bien por no tener una dedicación por no ser minucioso o Dios no ayude Dios no dé gracia amén amén alguien puede pensar mal pero por qué no piensas tú en tu vida ahora cuando tú hablas mal de una hermana no crees que se te está escapando algo cuando tú piensas mal de otro hermano no crees que estás se está yéndotela amén por qué no le pides a Dios controla mi lengua o por qué no sacas tu lengua el Señor cortame la lengua amén 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 ¿por qué no puede amar a tu enemigo? decía anoche un hermano la victoria más grande de un creyente es que pueda amar a su enemigo amén lo pueda abrazarlo lo pueda mirarlo a la cara y sentir que no hay nada de choque amén 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 la victoria más grande que Dios le da a un creyente que puede mirar a su enemigo estar con su enemigo hablar con su enemigo y no sentir el choque amén 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 gloria a Dios para la gloria pero algunos no las enesquites no lo miran no lo saludan se escapan por su lado no tienen capacidad por eso que dicen los hermanos cuando miraban el hermano Blanca sabiendo que tenía tanta gente en contra y a todos los ataba igual amén amén y él podía estar y podía hablar con ellos y después de estar le calaba la cuchilla pero él no sabía y que con todo en él había amor amor hay amor en mí en ti para el enemigo oh gracias Señor Cristo poderoso lleno de amor Padre en abundancia Señor porque dice dice el primer fruto que tiene que nacer de un alma sellada amén amén ¿cuál es? el amor amor amén pero no es el amor carnal no amén tú puedes decir te amo hermano Flores y mañana odias había un hermano que que iba a la casa me dejaba los diez me llevaba regalos y cuando se fue en contra era el más malo de todo esa clase de amor no sirve ese amor pervertido es amor homosexual el homosexual ama y odia amén y si te puede matar te mata no quiero aquí homosexuales del mensaje amén quiero que nazca ese amor genuino amén amén ese amor verdadero amén no que un día te amo hermano Flores y después te sacan el cuero por poco te hacen te queman Dios no quiere esa clase amor amén amén Dios quiere que tú ames al Señor Jesucristo y cuando tú amas al Señor Jesucristo va a amar a tu enemigo amén tú no me puedes amar primero con amor carnal porque el día de mañana me va a odiar un matrimonio como dijo su siervo tiene que el creyente le dijo a Jorge no te voy a dar mi hija a menos que reciba el Espíritu Santo amén el hombre necesita tener el Espíritu Santo amén entonces cuánto aquí esta mañana deseamos que Dios nos llene más con su Espíritu Santo que Dios haga una verdadera unidad amén Dios está uniendo a su novia ella está uniéndose del este y del oeste del norte y del sur hay un tiempo de unión y eso está aconteciendo ahora para qué se está uniendo ella para el rapto ¿cuánto lo creen? amén Dios la está preparando sí señor uniéndose ¿con qué se está uniendo ella? con la abra estoy leyendo el párrafo 91 Dios está bajando esta mañana para unirnos con Él con la palabra con la palabra porque todos los cielos y tierra pasarán pero mi palabra no pasará amén ella se está uniendo con así dice el Señor sin importar lo que alguna denominación o lo que alguien más diga ella se está uniendo ella se está preparando porque ella es la novia amén no habrá ningún ninguna malecita ningún falso profeta ningún predicador que la va a conquistarla ella nació para amar al Señor Jesucristo eso es correcto y ella se ha unido con su novio ven el novio es la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y la iglesia y la novia y la palabra están llegando a ser uno entonces usted y yo miremos nuestro matrimonio si está llegando a ser uno o cada cual tira para y la mejor prueba que yo le puedo darle no me digas cuánto vive quiero ver tu matrimonio no me digas cuánto cree en la palabra porque si la palabra nos está uniendo contigo me está uniendo tu matrimonio y la iglesia y la novia están llegando a ser uno a tal grado que la misma palabra está obrando la sobra del novio amén amén ¿lo ven? una unión la palabra la esposa el marido ve que su esposa se enoja es tratar de buscar la manera que su esposa se ordene no la va a condenarla no la va a mandar a cambiar yo en mi tiempo cuando me enojaba con mi esposa ahí está la puerta ándate ese era mi esposa carnal pero hoy día no hoy día sé que Dios me la dio y la puedo soportar y ella me soporta a mí y cada día tiene que ser mejor pero al principio yo no y cuando no le di comida y me dediqué a construir el templo de Palmilla fui donde el abogado ¿sabe 50 lucas Jorge? ¿y arreglamos este asunto al título? estoy hablando de 74 ah ¿ves? y dígame ¿con qué cheuta estaría enredado hoy día? ¿ves que Dios nos cuida? luego tuve que llegar a orar ahí a Palmilla oré dos de la mañana orando solo ahí estaba terminando las bancas y oré y oré y el diablo se dejó caer como ese panal de abejas un asunto de miles de voces hablándome no pude seguir orándome levanté me fue la sala llanto mi hermano una tabla que teníamos después me acosté y siguieron los diablos ahí hablando oiga hermano que terrible amén de repente mi hermano salió una voz de adentro y usted es expectante de esa voz diablo si tú hubieras muerto y resucitado a ti te serviría pero hay uno que murió y resucitó a ese símbolo así que en el nombre de Jesucristo ¡buf! ¡Gloria a Dios! Amén y al otro día ya estaba con ánimo me levanté y vine a conversar a mi esposa a pedirle perdón no quería perdonarme pero venía reconociendo porque no era ella la que ya fallaba era yo que la fallaba y ella tenía mi hijo mayor que está ahí y tiene que darle alimento entonces nos olvidamos que te casaste para que tu esposa para sustentarla para alimentarla y si viene el niño hermano la responsabilidad es mayor y nos olvidamos que tenemos que ser el sustento y queremos que la esposa trabaje y nosotros quedarnos la casa no mi hermano la esposa nunca Dios la mandó a trabajar Dios mandó al hombre con el sudor de tu té comerás todos los días de tu vida por lo tanto si tu trabajas y la esposa no trabaja significa que tu tienes que darle por favor y tienes que darle algo a esto también no le das solamente para la comida por hermano dale para que se compre una falda se compre un va 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 porque a veces hay esposas que los marinos le dan ni para comprarse nada son raquíticos total la esposa tiene que estar sufriendo todo para ponerse y a él le gusta andar impecable amén amén oh amén amén lo tenemos que reconocer ve y la iglesia y la novia y la palabra están llegando a ser un hasta el grado que la misma palabra está obrando la sobra del novio y a la vez tu esposa tú llegas a la casa y te tiene el comedor listo te tiene la la mesa lista el mantel todo ahí y luego te te trae agüita caliente te te lavo los pies qué está pasando con mi esposa te corto la uña viejito están llegando a ser uno wow wow cuánto dicen amén dio el mismo de ayer de hoy y por los siglos acaso cuando llega a la casa y tu esposa te tiene la comida lista y quizás la esposa se le olvidó echarle sal ¡ah! esta porquería comida que existe mire el trato y acaso no tenés manos tú para levantarte y echarle un poquito de sal amén y si te quedo sabría acaso no tenés manos para tomar un poquito de régano o un poquito de pimienta y le echar y se arregla el sabor es que somos altos flojos somos buenos para criticar mi hermano y la iglesia y la novia y la palabra están llegando a ser uno o sea quiere decir que aquí habrá creyentes que estarán llegando a ser uno la palabra que esto fue predicado el año 18 de agosto de 1963 y estamos hoy día a 2018 pero la palabra corre en contra pues se llegó te miro yo a ti ¿cómo está tu matrimonio? ¿cómo está tu comportamiento tuyo de tu esposa? ¿cómo está el matrimonio? ¿cuánto dicen amén? oh Dios no ayude Dios no dé fuerza y la iglesia y la novia y la palabra están llegando a ser uno a tal grado que la misma palabra está obrando la sobra del novio amén lo ven una unión ya no es más únete a la iglesia ya no es más de eso sino huyan de todo quédense a Jesucristo ven es tiempo de unión Dios uniendo a su novia trayéndola de regreso exactamente uniendo las palabras de su promesa segunda de Tierra de Anolicencio primera capítulo 2 los santos están durmiendo en el polvo de la tierra despertarán y entonces nosotros nos uniremos con ellos los que vivimos los que han estado muertos nos uniremos antes de que aún lleguemos allá arriba o sea habrá una razón de siete edades que van a despertar y todos lo vamos a juntar aquí mi hermano en un lapso quizás de cuarenta días ¿por qué cuarenta días? porque cuarenta días fue lo que Dios permaneció en su cuerpo en su cuerpo resucitado por eso que él dijo en Mateo 28 18 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y adoptinar a todos los gentiles bautizando en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo cuando él resucitó dijo potestad me es dada en el cielo y en la tierra y ahí dice que habían once apóstoles cuarenta cuarenta él se manifestó a los creyentes y muchos de los así llamados creyentes no creían no veían los salvos Dios entregó la promesa en el cuarentavo día el Espíritu Santo y los mandó al aposento alto a recibir poder a esa promesa o sea significa que cuando yo y Cristo lleguemos a ser uno Dios me va a dar poder a lo que él me está diciendo porque por promesa estamos aquí por llamamiento estamos aquí por escogencia estamos aquí pero mientras no lleguemos a ser uno con la palabra no podemos desarrollar todo lo que nos dice amén oh Dios no ayude Dios no dé fuerza amén nos uniremos antes que aún lleguemos allá arriba porque la novia estará completa cuando ella llegue allá los que están vivos se están uniendo con la palabra y aquellos que ya se han ido hicieron esto y todos juntos haciendo la más grande unión de las uniones antes de irse allá arriba amén el comunismo tiene que levantarse entre otras cosas tiene que levantarse y la iglesia tiene que unirse allá y aunque más Trump haga cosas mi hermano igual todo tiene que seguir la palabra porque mire la primera biblia gay fue sacada en Estados Unidos recién heresía del diablo cambio dice usted fíjese tanto en contra no se tiene que seguir el curso de Dios aunque haga lo que más quiera hacer Dios tiene que cumplir su palabra porque dijo que Estados Unidos era la segunda bestia aunque se quiera camuflar era la que tenía cuernos que estaba de la tierra y le daba todo el poder a ella que nos ayude ¿cuántos dicen a ver esta mañana? el coluismo tiene que levantarse por eso que encontraron que Trama y algunos tenían mucha afinidad con Putin mi hermano y ellos dicen no pero ¿cómo se filtró que encontraron mucha compatibilidad entre ellos muchas cosas que se filtró aparentemente se ven que están separados pero no es así Dios está trabajando y está trabajando y ellos lo veamos necesitamos una verdadera unión no con Estados Unidos no con Chile no con Rusia necesitamos una unión con el Espíritu Santo amén el comunismo tiene que levantarse estas otras cosas tienen que levantarse y la iglesia tiene que unirse allí para las naciones allá para el concilio mundial de iglesias y la novia tiene que unirse bajo la palabra de Dios para hacer eso Dios ha enviado la señal celestial y cosas que la prueba a la iglesia que hay una nación Dios tiempo de unión amén si señor oh que cosa y ahora recuerden ahora hay una unión de la palabra uniéndose de nuevo volviendo a traer la palabra que ha sido una vez dada a los santos volviendo a traer lo cual esto solo se podía hacer en ese día el único tiempo que se podía hacer es ahora mismo nunca fue atacada en ningún otro tiempo se fueron en su jolgorio denominacional pero ahora no pertenece a ningún jolgorio denominacional porque es tiempo para la unión de hombres y de mujeres de cada raza cada color cada credo todo bajo por el bautismo del Espíritu Santo y regresa la palabra tiempo de unión para la iglesia oh que cosa uniendo cada palabra que ha sido dispersa por todas partes de estas organizaciones desde Nicea a Roma cuando ellos organizaron la primera iglesia y ellos organizaron a Huesle y ellos organizaron todo el resto de la iglesia y haciendo eso ellos tuvieron que adaptar un credo y luego cuando Dios envió algo más ellos no lo pudieron recibir por lo tanto no fue posible hasta ahora y Dios prometió en los últimos días que la fe de los padres será restaurada de nuevo a la novia amén estoy entrando a la segunda parte hermano así que me perdonen aguántese si tiene diabetes y tiene que ir a comer algo vaya hermano o si tiene un dulce vaya comase el dulce hermano nadie le va a decir nada pero queremos aquí quedarnos la palabra el diabético tiene que pasar tres horas o cuatro tiene que tomar algo no le estamos quitando ese privilegio que tiene que hacerlo amén amén cuando está contento amén y Dios prometió en los últimos días que la fe de los padres será restaurada de nuevo a la novia que será de esa manera y no podía ser en otro tiempo más que en este tiempo miren que señal del cielo como la columna de juego vendida entre nosotros y con señales y prodigios del Señor Jesucristo mientras Él nos habla a nosotros nunca falla en ser perfecto en todo amén entonces vemos en donde estamos parados tiempo de unión y me decía una hermanita de Houston Texas por teléfono me decía hermano Flores escuchando su mensaje que me llegó aquí el domingo oh me sentí tan contenta me dijo porque un tiempo de angustia que estaba pasando en la casa y en la noche y en mi casa tiene un asunto para los animalitos dice cuando miré hacia afuera la ventana una paloma de lado a lado tenía un tremendo jubileo y me sentí tan contento amén y esa hermanita ya escuchó el mensaje y se sintió agradecida que era Dios la ella estaba hablando porque Dios hace como Él quiere amén vemos a las naciones uniéndose vemos al mundo uniéndose vemos al comunismo uniéndose vemos la iglesia uniéndose y vemos a Dios mismo uniéndose con su novia hasta que Él y la iglesia sean lo mismo como la pirámide unida correcto ellos mismos uniéndose Dios uniéndose porque nunca antes desde la edad temprana de la iglesia estuvo la columna de juego alguna vez entre la gente nunca antes desde la edad de la iglesia y ellos alguna vez vieron las cosas que nosotros estamos viendo hoy y eso solo fue hecho posible cuando Dios envió los siete sellos y nos dio una señal por medio de ello y envió siete ángeles del cielo y vino a traer de nuevo esta palabra que está dispersa en esas denominaciones y la vuelve a atar adentro de la palabra de Dios para traer ¿qué? su Espíritu Santo Jesús dijo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queréis Dios será hecho uniendo la no de nuevo con la palabra por eso empezamos este año orando Dios trae las esposas que faltan de la hermana trae Señor los esposos de la hermana trae Señor los hijos que faltan estamos creyendo si yo estoy llegando o tú estás llegando dice si permanecéis serán mías y mi palabra permanecerán en vosotros pedir todo lo que queréis Dios será hecho entonces ahí está la hermana Jati Rey y la hermana Branca testificando empezó a testificar que era imposible que en el lugar hubieran ardillas pero Dios le dijo que abra y él le puso una parte difícil quiero hallar y allá aparecieron ardillas hermano Branca eso es la pura verdad y acá y luego acá lo dice y allá aparecieron las ardillas Dios creó ardillas donde no había ardillas y la hermana Jati Rey sin ver sin test hermano Branca esa es la pura verdad esa es la pura verdad y eso estimuló estimuló el corazón de Dios dale lo que ella quiera si te pido un millón de dólares dáselo y yo me imagino la hermana Jati Rey paseándose y pensando que pedir señor la promesa estaba y ella paseándose y de repente mira y sus hijos están riendo allá arriba quiero que mis hijos te lo entrego dice en el nombre de Jesucristo dice los niños bajaron para abajo arrodillado pide lo que quiera pide lo que quiera el corazón de Dios fue estimulado ella nada más con decir estaba creyendo entonces esta mañana ¿cuánto aquí estamos creyendo? ¿cuánto venimos creyendo? y sabiendo lo que falta Dios lo va a agregar lo que falta Dios nos lo va a dejar a media Dios va a restaurar Dios va a restaurar nuestro hogar ¡amén! hasta ahora nada ¿habéis pedido? ¡pedir ahora! ¡amén! si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros pedir todo lo que creéis yo será hecho ¡amén! uniendo ¿qué? uniendo a la novia de nuevo con la palabra ¡amén! entonces ahí ahí encontramos mi hermano una verdad si no hay todavía una verdadera unidad mía con la palabra no puedo pedir lo que yo quiero Dios no me va a responder tiene que haber una unidad una unidad con Cristo un sello con Cristo un sello con su palabra y el que así o así no desea que el otro pase por lo que el pasó o no desea que su familia pase y sabiendo que viene una tribulación la cual no la ha habido ni la habrá él está deseando que su familia entre que no pase la tribulación porque ahí está el amor de Dios es la señal de Dios la señal habla si no te escuchan la voz de la primera señal te virán a la voz de la segunda señal en una señal tiene una creación que lo que va a hacer Dios lo va a confirmar y el creyente sabe lo que viene Dios le ha revelado todo lo que va a suceder y él puede pedir por su hijo por su esposa puede pedir por su familia que los traiga al redil Dios va a dar amor para orar por la familia va a dar amor para orar por la esposa que no está a la esposa Dios le va a amor mi hermano para orar por su esposo le va a dar amor para orar por sus hijos no importa donde estén mi hermano Dios lo promete porque él dijo el milenio no es para usted solo es para el hogar entero y si Dios lo dijo Dios lo promete Dios lo cumple si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros todo lo que queréis Dios será hecho uniendo la novia nuevo con la palabra lo cual es Dios la iglesia y la palabra no la iglesia y el credo es la iglesia y la palabra la novia y la palabra unidas oh que cosa que restaurar de nuevo que la fe de los padres pentecostales finales que había sido dispersa por el grupo de Lutero no por Lutero mismo no Lutero no Wesley no por esos grandes fundadores pero después de su partida hubo una iglesia que se levantó y ellos lo que ellos hicieron con eso hicieron una organización ellos aceptaron credo y demás y se ahora ellos han entrado en ese concilio mundial de iglesia ahora ven ustedes pero los últimos días ven ustedes nosotros vemos cosas sucediendo ahora que nunca han sucedido antes ven es la señal de Dios todo esto ocurriéndose es el tiempo de señal ahora nosotros queremos mirar eso cuidadosamente y estar muy seguros que nosotros lo entendemos dejándola ellos dejaron la palabra verdadera por denominaciones por aceptar credos y opiniones de diferentes en lugar de tomar la palabra pero Apocalipsis 10 dice el mensaje del séptimo ángel ahora recuerden que allí es las siete trompetas y allí hay siete ángeles tocando siete trompetas eso en donde vamos a llegar enseguida pero recuerden allí dignificamente dice el ángel no la trompeta del séptimo ángel sino el mensaje del séptimo ángel ven no el ángel de la trompeta el ángel del mensaje ven el ángel solo tocó la trompeta y ese séptimo ángel la trompeta del ángel era esto que los días del mensaje del séptimo ven cuando su mensaje termine ese es el mensaje de la edad de la iglesia y en ese tiempo entonces el mensaje no la trompeta la trompeta era William Branham pero el que tocaba la trompeta es el ángel lo están entendiendo usted no se va a quedar con la trompeta se va a quedar con el ángel que tocó la trompeta porque Dios no nos llamó para hacer una denominación Dios nos llamó para que que toca la trompeta mi hermano no es su nombre es Dios un instrumento puede ser muy bonito pero tiene que haber que lo toque y la trompeta necesita alguien que que sepa dominar los vientos coordinar las notas pero la gloria no es de la trompeta la gloria es el que está detrás de la trompeta y ese representó a Jesucristo por eso que la trompeta en esta edad entre más usted lee los mensajes nunca se va abriendo siempre le da toda la gloria al Señor Jesucristo a mí me encanta esa escritura ustedes saben que estamos esperando por algo yo no lo puedo hacer pero Dios ya nos sanó a todos pero estoy esperando que algo venga para decir la voz la palabra porque a ti a mí Dios nos sanó dos mil años atrás ya fue pagado la obra ya está consumada pero vamos a salir el decreto que es verdadero y la trompeta nunca se va van a gloriar que es Él siempre le va a dar la gloria a quien la está tocando ahora pregunto yo esta tarde ¿crees tú que Jesucristo está tocando tu labio para que hable lo correcto porque si en mi vida no está la palabra correcta la vida correcta tú tomas la palabra la dices pero no la está diciendo porque el Espíritu Santo la está colocando entonces tú estás hablando palabra y no está edificando a nada no hay vida ¿cómo va a haber vida si tú fumas? la vida es porque sabes tú que Dios se tacó el cigarrillo ¿cómo va a haber vida en tu lengua si tú a cada persona la odias? le agarras mala no hay vida ¿cómo va a haber vida a través de tu lengua si a las personas que están más cerca la odias? no los quiere ni ver y cuando lo ves me causan náuseas me dan ganas de matarlo ¿cómo me puedo decir que hay vida? si dice que el Espíritu Santo es mayor sobrepasa toda esta atmósfera oh que Dios nos ayude amén entonces tenemos que ir tocando nuestros labios estás tocando la trompeta yo soy trompeta tú eres trompeta pero ¿quién la está tocando? ¿la está tocando Dios o el diablo? Dios o la mente Dios o Dios y la parte intelectual examinemos amén 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 porque ese día dice el mensaje del séptimo ángel ahora recuerden que es allí en las siete trompetas ángeles tocando siete trompetas eso es donde vamos a llegar enseguida pero recuerden allí muy específicamente dice el ángel no la trompeta del séptimo ángel yo pediqué cuatro mensajes seguidos sobre siete edades siete ángeles y los miro ahí en youtube mi hermano los coloqué también en youtube miro la diferencia muy poca gente los ve muy poca gente lo escucha amén yo lo he hecho todo yo tengo quince mil suscriptores mi hermano en youtube en mi página miro ahí mi hermano y me encuentro mire y estos mensajes que son vida setenta esos mensajes tomados de la edad porque tenemos que tener claro que es lo que es la trompeta y quien toca la trompeta y yo doy gracias a dios mi hermano que en esta edad dios nos mandó un hombre y nunca el se vanaglorio y nunca el se colocó arriba abajo y le dio toda la gloria al señor jesucristo porque esa fue lo que paulo dijo en su día edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo pues estamos aquí contentos esta mañana amén gloria a dios no la trompeta del séptimo ángel ve sino el mensaje del séptimo ángel ve no el ángel de la trompeta el ángel del mensaje ven solo tocó la trompeta y ese séptimo ángel la trompeta del ángel era esto que los días del mensaje del séptimo ángel ve cuando el mensaje se termina ese es el mensaje de la edad de la iglesia y en ese tiempo y en ese tiempo entonces el mensaje no la trompeta ve lo voy a decir y el misterio de dios está escrito en la palabra se consumará amén ahora miren voy a estar hasta la una mi hermano así que si algún hermano quiere retirarse llamen ya entre en esto ahora miren en que día estamos esos sellos como eso trajo esa palabra de dios dispersa de lo que luterio y todo el resto de ellos esos grandes reformadores que salieron regresa de nuevo y lo mostró en la biblia en donde ellos estarían cada hombre en su posición correcta lo que él haría y lo que le sucedería lo que él haría y lo que le sucedería a la iglesia todas estas cosas que él dejó y luego en el último día cuando no sabíamos nada al respecto se nos pedijo de cierta cosa que sucedería y aún los periódicos y cosas lo anunciaron y viene lo revela y ata a los misterios eso es sublime para mí eso para mí alinea a la palabra no me importa lo que lo que mejor dicho si me importa lo que la gente dijo piensa eso es correcto para mí es la verdad de la biblia como los hombres magos viniendo de babilonia que es donde está el rey de los judíos que ha nacido él está en la tierra ahora mismo nosotros tenemos que encontrarlo eso es correcto y yo creo que él está tan cerca de venir que yo puedo decir aquí viene el esposo yo escucho el clamor de la medianoche aleluya estamos el mismísimo qué cosa la hora en la que estamos viviendo fíjense ven qué día qué tiempo es el que estamos viviendo este gran misterio de Dios siendo consumado trayendo la deidad mostrando lo que él es amén como estos pequeños salieron esto y alguien lo hizo él a él esto y alguien lo hizo a él eso pero el ángel del señor descendió y expuso todo su sismo y sacó esa verdad de ello y la presentó y ya está tan perfecto como puede ser no hay manera eso es lo que les ven la simiente la serpiente y todas esas diferentes cosas que han sido tan misteriosas entre el pueblo ven que es él tenía esa es la señal para qué para unir que dijo él en Malaquías 4 que rea restauraría la fe pentecostal original de nuevo al pueblo con el mismo mensaje pentecostal las mismas señales pentecostales la misma evidencia pentecostal el mismo Dios el mismo poder la misma enseñanza pente con la medicación de la misma columna de juego que derivó a Pablo en el camino hacia Damasco está entre nosotros hoy haciendo las mismas cosas que él hizo en ese día unir vemos a las naciones uniéndose vemos al mundo vemos a las iglesias uniéndose vemos a la novia uniéndose uniéndose con la palabra porque la palabra es Dios y como la palabra como el novio siendo la palabra y la novia siendo la que escucha la palabra se juntan en una unión se unen con una boda ven se está preparando para una boda y ellos ellos llegan a ser uno la palabra llega a ser usted y usted llega a ser la palabra Jesús dijo en ese día ¿saben qué? todo lo que el Padre es yo soy y todo lo que yo soy vosotros sois vosotros sois yo soy en ese día sabréis que yo estoy en el Padre el Padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí ven en ese día ¿qué día? este día encontramos las grandes los grandes cultos de Dios siendo revelados oh como me gusta eso ¿no está usted contento? Dios nos está revelando todo pero la señal de los magos el pueblo no la vio lo cual si Dios está revelando la palabra del oso no la va a ver tú la va a ver o miren como la ciencia y la palabra no podían compararse como ellos lo hacen hoy ellos pudieron hacerlo antes solamente ahora las señales celestiales las señales celestiales la ciencia y las señales nacionales ahora ellos tienen grandes señales en el cielo ellos tienen astronautas y todo ¿qué hacen estos astronautas al mundo científico? les traen temor ¿saben? ¿a qué hora pudiera enviar algo así y simplemente dejar caer esta bomba y nosotros no estaríamos más aquí ven ahora esas son las señales que ellos tienen señales espantosas en el cielo ven ellos tienen misiles atómicos y todo toda clase de señales ven ustedes ven donde ellos firmaron este tratado del otro día que no iban a explotar más bombas en la superficie ustedes vieron el tratado que está tratando de sacar Trump con Corea del norte pero ahora va a ser algo bajo el agua y bajo tierra probándolo de todas maneras ven firmaron un tratado no haremos esto si ustedes dicen que ustedes no lo harán pero nosotros regresamos a nuestra tierra y lo haremos de esa manera o a nosotros sabemos que ustedes no hay tal cosa no hay confianza entre ellos no hay no hay nada que ustedes puedan no hay nada ustedes pueden ven y cada uno está temeroso del otro esa es la señal espantosa la ciencia y el hombre y las naciones amplio eso es exactamente lo correcto ahora temiéndose uno al otro y ha habido una señal celestial dada para ven ahora ellos tienen una señal en el cielo también una señal espantosa un hombre astronauta pudiera tener un misil atómico y pudiera dejar destruir toda la nación han llegado ahora lo que recién estamos conociendo nosotros androides eso como es y ya están en muchos países cargados con misil atómico suben a un astronauta y se mantiene allá no hay nada de seguro pueden hacerlo ellos en cualquier momento que quieran ellos pueden convertirlo en polvo si quieren pero de aquí a 15 minutos y lo que uno puede hacer lo hace el otro también de la misma manera así que ustedes ven que ellos tienen una señal pero ese tipo de señal se están uniendo juntando sus poderes el mundo libre está uniendo sus poderes el comunismo está juntando sus poderes con Rusia todo pero cada uno está temeroso del otro ven es una señal espantosa eso es correcto es una señal nacional ven pero la iglesia ha recibido una señal celestial una strauta amén jesucristo es la forma de una columna de juego oh mi hermano fue en el antiguo testamento lo que fue cuando encontró a Saulo en el camino allá a Damasco el mismo Jesús aquí hoy amén amén y que es lo que hace ella trae temor trae amor amén un sentir del uno por el otro trae el amor de Dios uniéndonos y trayéndonos el cuerpo de Cristo en unidad con una novia eso es lo que está haciendo él ahora esa gran unión que Dios se está uniendo un grupo aquí para pelearle al otro un grupo aquí para pelear el otro aquí la iglesia está parada entre ellos ustedes observen lo que sucede se unirá con ellos eso es exactamente correcto pero ahora nos damos cuenta de que trae temor y confusión pero la iglesia pero la iglesia la novia está unida por un Dios bajo un espíritu el espíritu de Dios y es una unión santa de Dios para ser una novia santa para Dios eso es correcto todo junto la unidad del cuerpo el cuerpo es una novia tal como es la novia como nosotros nos llamamos la novia para el tiempo de unión y de la novia a sí mismo la iglesia está juntándose debía crear tal amor entre nosotros que difícilmente pudiéramos estar separados el uno del otro amén 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 pero a veces quiero que me entiendan esto lo digo por un matrimonio aquí en la iglesia Dios amén 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 y duermen en cama separada ¿me puede decir que es una unidad? y a veces no podemos unirnos ni en una oración ni almorzar juntos pero dice que la unión esta unión trae amor amén 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 y aquí en la iglesia tenemos un señor león y una señora leona que no se pueden ver no pueden dormir juntos amén amén dirá usted quien será no se lo voy a decir porque no Dios no quiere que sea como siente usted amén 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 veo esa separación apenas cayó el marido la mujer me puede decir que hay amor y le dije a esa hermanita me puede decir que hay amor porque no te esperaste un poquito oh mi hermano pero queremos cortar al tiro se unen la unión pero cada cual después hace lo que quiere Trump hace lo que quiere el otro van a seguir ellos tienen temor el uno al otro pero la unión que está haciendo Dios este amor no da miedo este amor de alegría este amor trae gozo amén amén quiero que estará funcionando mal a veces nosotros aquí está la palabra amén y espero que el matrimonio que está aquí no se me enoje amén la verdad está presente amén amén y porque Dios es real Dios es verdadero Dios nos dé fuerza amén pero la iglesia pero la novia pero la iglesia la novia está unida producido el espíritu de Dios es la unión santa de Dios para ser una novia santa para Dios eso es correcto todo junto la unidad del cuerpo el cuerpo esperando como una novia tal como en la novia como nosotros nos llamamos la novia para el tiempo de unión de la novia asimismo debiera crear tal amor entre nosotros que difícilmente pudiéramos estar separado el uno del otro eso es correcto nosotros solo uno uno no le tiene que rogar a la gente que ore uno no le tiene que rogar que adore a Dios para que haga lo que es correcto ellos están enamorados de él a tal grado que no hay nada más amén que pensarían a ustedes acerca de una jovencita una doncella muy bonita que se va a casar con algún joven bien pero ella está locamente enamorada que significa para ella más que su propia vida y ella sabe que se va a casar de inmediato y a medida que esa boda se aproxima esa mujercita déjeme decirle ella está toda emocionada ven ella está preparando todo ella se ella se rica eso es correcto todo lo que le place a él eso es solo lo que ella quiere hacer bueno de esa manera debería ser la iglesia hoy que nuestra vida debería estar escondida en Dios por medio de Cristo sellada por el Espíritu amén lo que yo les he estado enseñando aquí en decirle de esas señales y diferentes cosas sucediendo yo no tengo el tiempo para hacerlo ahora yo lo haré en otro mensaje si es la voluntad del Señor pero aún falta una cosa pequeña en la iglesia y queremos eso llegar a eso y yo estoy al ustedes ustedes tienen que hacerlo si ustedes no lo hacen no tienen caso no tienen caso en lo absoluto ustedes deben hacerlo porque miren el tiempo de unión está a la mano pues Dios se está juntando a la iglesia para que haya un rapto para ir a las bodas cuando Dios se unirán por la eternidad cuando criaturas de tiempo se unen con lo eterno ¿cuánto pueden decir amén? amén amén que el mundo no nos saque fuera una vez fue hecho en la forma del Hijo del Hombre en la tierra y él tuvo que dar su vida para traer un poder para unir a otro hombre con ese mismo poder para la novia de Jesucristo y ahora la iglesia está uniendo al cuerpo de Cristo ella misma se liberó cortó toda pequeña cadena ella misma preparándose juntándose una unión entre ellos oh un amor gozo y el Espíritu moviéndose entre ellos oh que cosa que tiempo como vimos a los patos preparándose vimos a los gatos vemos vemos a la bestia las abejas preparándose vemos las nubes preparándose para la lluvia vemos todo lo que se une para su gran impulso vemos a la liga de las naciones a las naciones juntarse uniéndose en comunismo vemos a ellos mismos uniéndose aquí en el mundo vemos a la iglesia mismos uniéndose todo eso estos otros así que es absolutamente imposible que en ningún otro tiempo pudiera haber sido así no pudiera haber sido así hace 20 años no pudiera haber sido así no pudiera haber sido así hace 10 años tiene que ser ahora mismo porque los mismos han llegado a ese lugar despiértense sacudense inmediatamente inmediatamente y miren aquí donde estamos en donde estamos como aquellos hombres magos estamos correctamente alineados con su palabra nuestro sendero gloria sea Dios en las alturas gloria sea Dios que nos guió a Jesucristo a quien amamos y nos ha traído a este lugar y como nosotros nosotros somos su pueblo comprado con el precio de su sangre amén por eso ahora mandé a hacer este cuadrito mi hermano que el hermano César me hizo esas letras bonitas mi hermano yo lo mandé a marcar y le hicimos la pirámide y la cruz mi hermano que quiere estar ahí mi hermano Dios el mismo Dios Él quiere que estemos unidos con su palabra seamos unos con su palabra pero usted usted y yo tenemos que examinarnos y nos vemos que hace la palabra y dice una cosa y nosotros hacemos otra cosa pero tiene que luchar usted rendirse a la palabra que yo y la palabra somos un amén mientras que usted no se rinda vea su matrimonio mientras que usted y su matrimonio los vea desunidos no está bien porque eso también le va a demostrar parte de la de la adoración de la palabra que Dios nos dé fuerza que Dios le dé amor a ver no amor humano amor divino y si estamos hablando de amor divino significa nacer en el reino que Dios a los esposos que aquí no están su esposa Dios les dé amor mi hermano no amor sino que no les dé amor y que Dios ame a su esposa tal como es y que ellos puedan colocarse en el lugar de su esposa lo que pasa es que a veces el hombre no le gusta colocarse en el lugar del otro y mientras que usted no se ponga en el lugar del otro no puede ayudar al otro Dios nos ayude hemos sido criados de distintas maneras hemos tenido muchos defectos en este cuerpo pero Dios tiene la sola manera es nacer en el reino y mi matrimonio tiene que nacer en el reino que esté separado demuestra que algo no está bien amén 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 oh hermano cuando el tiempo de unión viene estamos viendo mientras uno con el otro es al lado de su espíritu nosotros puede ser su espíritu seguro es su espíritu que es es su palabra la palabra es su espíritu donde está el espíritu santo en la palabra y a medida que tú estás recibiendo la palabra estás recibiendo el espíritu santo a medida que tú estás recibiendo el espíritu estás creciendo y el otro menguando amén amén y cuando ese espíritu de promesa viene sobre uno y se vindica y el mismo es el mismo que estaba como Isés en el desierto es el que estaba sobre Jesucristo es el que encontró a Saulo en el camino de Damasco es el mismo ayer hoy y por los siglos y el hace lo mismo el mismo Simeón el mismo Dios que le habló a ver muerte que viera al Mesías el mismo espíritu santo que lo y fue guiado y lo llevó al templo el mismo espíritu santo que está aquí no aquí sino dentro de mí no alrededor dentro de mí mi hermano en los días de Salomón o los días del Señor Jesucristo en los días de Pablo en estos días tiene que estar aquí mi hermano la misma no hay diferencia ah el agua hermano el agua se está llenando subió más agua de lo normal por eso que está escuchando ruido amén le damos gracias a Dios mi hermano lucharemos porque tenemos una lucha tenemos una batalla la batalla está en esta carne y la palabra ahí está la batalla que Dios nos ayude Dios el mismo de ayer de hoy mientras más peleen ustedes más desunidos están con la palabra porque la palabra tiene que reflejarse el amor tiene que reflejarse porque si llego cansado mi esposa me dice te hago friega y me pasa limón debajo de las plantas y a veces llego agarrotado me hace masaje me corta y tu esposa te hace masaje te corta la uña amén hoy ya no te puede ni ver Dios nos de gracia amén 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 los ponemos de fiento no les sigo mas leyendo porque la hora les pedía Dios el mismo de ayer de hoy y por siempre amén amén hermanos luchen para que su matrimonio estén ahí amén hermanos luchen para que lleguen a estar unidos con Cristo amén y ser el reflejo en la familia amén 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 padre te damos gracias hermanos algunos han enviado para ir a hacer el servicio de nuestro hermano Sergio seas tú guiándole y guardándole, Padre que se han llegado a ese lugar tus gracias vayas con ellos, Señor guiándole y guardándole nosotros que estamos aquí, Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria porque debiendo ser mejores no somos lo que debiéramos ser no eres tú, Señor los culpables somos nosotros así que, Señor, perdónanos, Señor danos tu fuerza danos tu gracia para rendirnos para reconocer como tu palabra dice sin mí nada puede ser y queremos entregarnos en tus manos queremos que tu palabra viva en nosotros porque tu palabra es vida a veces podemos predicar podemos hablar podemos testificarle a otros y a veces lo que hablamos lo que decimos algunos de nosotros no lo estamos viviendo y no hay no hay plata que nos falte sino que tiramos el cheque quizás a 60 días, un año y quizás cuando la persona lo va a cobrarlo ese cheque rebota porque las palabras quien le habló no hay vida ayúdanos, Señor que en nuestra vida haya vida, Padre así como nuestro hermano Pastor Fonseca pidió hablar con mi hermano Adolfo lloraron juntos, Señor y le confesó todo lo que él había hablado más del hermano Señor si es tu día y es tu hora tú sabes que nada de esta tierra nos va a mojar por el resto, Señor cada corazón cada hermano cada hermana tendrá que ordenar su vida, Señor ordenar su corazón porque tú estás aquí en la escena, Padre una unión que no la puede hacer un hombre el hombre está tratando de unirse pero detrás de esa unión hay temor detrás de esa unión hay miedo pero la unión que tú estás haciendo es una unión de alegría de contentamiento que sabemos que lo que tú prometiste lo cumplirás, Señor así que te damos gracias te doy las gracias esta mañana sé tu guiando a cada hermano a mi hermano la esposa nuestra mamá que están ahí en la zona de Copiapó, Señor con los hermanos tu gracia tu Espíritu Santo sea con él, Padre tu gracia sea guiándole guardándole los hermanos que están conectados, Señor ahí en la zona de Osorno permite que tu Espíritu Santo haya vida para una verdadera unidad, Señor ayúdalo hermano ahí en Valdivia, Padre ayúdalo hermano ahí en Lanco, Señor tu Espíritu Santo sea guardándolo ayúdame hermano ahí en Victoria Señor que tu gracia sea guiándole guardándole que tu Espíritu Santo que los hermanos están ahí en Corral de Piedra esta mañana oyéndolo que haya una verdadera unidad, Señor un verdadero compañerismo contigo y la palabra Señor cualquier lugar donde estén conectados en este día o en estado conectado tu Espíritu Santo sea bajado a examinar y ahora estamos más divididos que unidos, Señor tu gracia sea guiándonos tu Espíritu Santo sea supliendo, Señor te amamos te bendecimos y te damos toda la gloria toda la honra y ahora, Señor tenemos que tu palabra ha llegado, Padre tu gracia sea guiándoles como nuestro hermano Jorge Gardusa de este lugar de Veracruz estaba tan contento, Señor con los mensajes que han estado llegando sé tu gracia con él, Padre al lado de su Pastor Reyes, Señor y nosotros tenemos toda la gloria toda la honra toda la alabanza está aquí, Señor en este Dios que nos ha dado todo, Padre porque no es la trompeta era el secreto estaba en el 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 en la gracia nosotros queremos en este día que ese mismo ángel nos toque nosotros queremos que ese mismo ángel que tocó y habló por medio de Moisés por medio de Daniel por medio de Pablo por medio de Dios en nosotros y tengamos esa reverencia esa rectitud en nosotros de saber que tú nos estás guiando Padre y no habrá ninguna doctrina de error que nos vaya a sacar fuera porque tú estás en nuestro que tú has enseñado con el Espíritu Santo gracias gracias te doy Señor al salir por estas puertas Señor tú te vayas con nuestros hermanos con nuestras hermanas y este sea un día glorioso que cada hermano cada hermana pueda ver que tú es así y estamos agradecidos porque tu palabra no ha fallado te lo entrego todo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Abraza a tu hermano y a su hermana y lo vamos cantando Amén 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 No te vayas pasado La guerra Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no me va a sentir tú. Más no encontró, no mi va a sentir tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.